El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales y Privadas, CONFIEP, Humberto Especiani, llegó a Cajamarca para participar en un evento organizado por la Cámara de Comercio de esta región. El máximo representante de los empresarios peruanos dijo a la prensa que en el tema del controvertido proyecto minero Conga será la población de Cajamarca junto a sus autoridades quienes decidan el futuro del mismo, siempre y cuando existan verdaderos mecanismos de diálogo, mientras tanto el proyecto Conga estará suspendido. Yo soy una persona optimista, yo creo que ojalá que en el futuro las cabezas se enfríen y se pueda llegar a un diálogo y a una evolución mezcló mejor para el pueblo de Cajamarca, no solamente la ciudad de Cajamarca, sino toda la región de Cajamarca. Nosotros, dicho de paso, no tenemos mucho contacto con el presidente, trabajamos muchas veces con los ministros solicitándole agendas en particular de lo que está pasando, eso sí, ofrecemos nuestra colaboración. Por otro lado, el dirigente empresarial se mostró a favor de mantener la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente de los recursos hídricos en lugares considerados no aptos para la exposición.